Empujar 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 Jalar 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 Caliente 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 Gritar 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 Pimienta 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 Perro 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 Pimienta Después 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 Hacia atrás Hacia Hacia Atrás Hacia Hacia Atrás Cerdo 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 Empujo Empujar 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 Jalar 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 Caliente Caliente Gritar Gritar Pimienta Pimienta Perro Perro Correr Correr Después Después Hacia atrás Hacia atrás Cerdo Cerdo Terminar 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 Difícil 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 Otoño 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 Completo Completo Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Conejo 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 Serpiente 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 Entre 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 Gorra 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 Tener 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 Terminar 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 Difícil Difícil Otoño Otoño Completo 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 Salón de clases Salón de clases Conejo 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 Tener. Tener. Débiles. 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 A. 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 Escucha. 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 Cocina. 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 Enfermo. 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 Lápiz. 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 Arroz. 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 Permanecer. 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 Danza. 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 danza pequeña 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 débiles a a escucha escucha cocina cocina enfermo enfermo lápiz lápiz arroz arroz permanecer permanecer danza danza pequeña pequeña agua 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 freir 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 toque 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 comienzo 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 Vestir Cuchillo 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 Mira 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 Escritorio 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 Bonita 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 Leche 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 Agua Agua Freír 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 Toque Toque Comienzo 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 Vestir 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 Cuchillo Cuchillo Mira 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 Escritorio 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 Estudiar 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Espere 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 Regla 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 Tenedor 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 Temprano 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 Reloj 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 Familia 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 Nariz 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 Matar 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 Estudiar Estudiar Antes de Antes de Antes de Antes de Espere 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 Regla Regla Teams Tenedor Tenedor Sem USB Un Temer Temer Reloj Reloj Familia Familia Nariz Nariz Matar Matar Hambriento 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 Codo 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 Codo. Hijo. 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 Marrón. 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 Volar. 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 Púrpura. 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 Triste. 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 Amargo. 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 Corbata. Corbata. Corbata Corbata Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Hambriento Hambriento Codo Codo Hijo Hijo Marrón Marrón Volar Volar Púrpura Púrpura Triste Amargo 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 Corbata Corbata Carne de vaca Carne de vaca Preocupación 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 Comprobar Brazo 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 Fuerte 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 Rico 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 Picar 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 Rápido 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 Empezar Empezar Sensación Sensación Llenar Llenar. Preocupación. Comprobar. Brazo. Brazo. Fuerte. Fuerte. Rico. Rico. Picar. 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 Rápido. Rápido. Empezar. Empezar. Sensación. Sensación. Llenar. Llenar. Profesor. 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 Comida. 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 Solo. 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 Lección. Lección 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 Hornear 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 Tiza 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 Sostener 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Seguir 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 Tomar 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 Profesor 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 Comida 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 Solo 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 Lección Lección Hornear Hornear Tizar 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 arnos Tizar 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 Tiza Seguir. Tomar. Tomar. Mano. 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 Corto. 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 Hija. 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 Bolso. 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 Tal vez. Tal vez. Utilizar. 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 Por. 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 Lento. 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 Gris. Afuera. 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 Mano. Mano. Un. 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 Tal vez, utilizar, utilizar, por, por, lento, lento. Gris, afuera, presente, presente, presente. Presente, salado, salado, salado. Contar, contar, contar. Contar, contar. Siempre, siempre. 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 Nublado. 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 Malo. 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 Desayuno. 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 ¡Grueso! ¡Hablar! ¡Hablar! ¡Mermelada! ¡Presente! ¡Salado! ¡Salado! ¡Contar! ¡Contar! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Nublado! ¡Nublado! ¡Malo! ¡Malo! ¡Desayuno! ¡Desayuno! ¡Grueso! ¡Grueso! ¡Hablar! 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 ¡Hervir! 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 de a través de a través de cocinar 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 lo siento lo siento lo siento tratar 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 abajo 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 cuello 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 llamada 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 pulgar 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 hervir 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 seco seco a través de a través de a través de cocinar 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 lo siento lo siento te料到 en el bus agredves lo siento estrella meto lo siento Llamada. Llamada. Pulgar. Pulgar. Vender. 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 Cabra. 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 Libro. 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 Verde. 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 Delfín. 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 Canta. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Canta. Canta. Delfín. Canta. 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 crecer 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 rojo 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 vender vender cabra cabra libro libro verde verde delfín canta 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 dedo del pie dedo del pie zorro zorro crecer crecer rojo 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 trabajo 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 pegamento 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 plato 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 nadar 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 Obtener 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 Ausente 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 Caramelo 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 Morir 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 Cambio 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 Enfermos 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 Trabajo Trabajo Pegamento Pegamento Plato 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 Nadar 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 Obtener 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 Morir. Cambio. Cambio. Enfermos. Enfermos. Frío. 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 Dulce. 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 Almuerzo. 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 Elefante. 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 Fácil. Fácil 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 Conducir 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 Tigre 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 Piso 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 Chaqueta 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 Genial 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 Frío 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 Dulce Dulce Almuer Almuerzo 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 Elefante 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 Fácil 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 Conducir 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 Tigre 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 Cudu Piso Puso Bundo Mil Mil Puso GRANDE LARGO 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 NUNCA 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 HORMIGA 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 JUMPAN 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 CAMINAR 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 LAVAR 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 sobrino 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 odio 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 boca 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 grande grande largo largo nunca nunca hormiga hormiga jumpan jumpan caminar caminar lavar 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 sobrino 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 odio 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 boca 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 llorar 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 bajo 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 cerdo 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 aprender 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 fútbol 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 poner 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 comer 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 tío 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 excusa 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 cena 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 llorar llorar bajo bajo cerdo cerdo aprender aprender fútbol fútbol poner poner comer 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 tío 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 excusa excusa cena 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 sándwich 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 sentar 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 saber 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 espectáculo 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 limpiar 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 Enviar 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 Cuerpo 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 Recoger 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 Bombero 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 Cerrar 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 Sandwich 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 Sentar 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 Saber Saber Espectáculo 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 Limpiar 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 Enviar 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 Cuerpo 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 Recoger Recoger Bombero 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 Cerrar 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 Correo 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 Correo. Correo. Mantener. 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 Escribir. 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 Sucio. 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 Guay. 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 Gen. 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 Dentista. 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 Borrador. 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 Gato. 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 Giro. 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 Correo. Correo. Mantener. Mantener. Escribir. Escribir. Sucio. Sucio. Guay. Guay. En. Dentista. Dentista. Borrador. Borrador. Gato. 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 Giro. Giro. Donde. 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 Hacer. 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 Saltar. 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 Abuela. 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 Clima 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 Alegre 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 Conjunto 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 Calentar 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 Gracias 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 Vivir 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 Hacer Hacer Saltar 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 Abuela Abuela Clima 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 Alegre 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 Conjunto Conjunto Lab transgender Calmedim Caleno colimitar Calentar 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 Gracias Gracias Gracias. Vivir. Vivir. Anillo. 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 Paga. 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 Hermoso. 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 Azul. 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 Vegetal. 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 Agradable. 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 Tijeras. 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pie 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 Anillo Anillo Paga Paga Hermoso Hermoso Azul Azul Vegetal Vegetal Agradable Agradable Tijeras Tijeras Perder Perder ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pie Pie Beber 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 Flor 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 Jugar 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 Bueno 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 Detener Detener Reunirse Amigo Agrio Agrio Abuelo 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 Pobre 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 Beber Flor Flor Jugar Jugar Bueno Bueno Detener Detener Reunirse 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 Amigo Amigo Agrio 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 Abuelo Abuelo Pobre 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 Alrededor 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 Llevar 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 Estar 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 Ropa 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 León 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 Joven 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 Dar Dar Pintar 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 Ratón 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 Alrededor Alrededor Llevar Llevar Estar Estar Ropa Ropa León León Joven Joven Dar Dar Pintar Pintar Bastante Bastante Ratón Ratón Hombro 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 Béisbol 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 Encontrar 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 Cortar 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 Solo. 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 Dormir. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Feliz. 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 Votas. 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 Ayuda. 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 Hombro. 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 Béisbol. Béisbol. Encontrar. Encontrar. Cortar. Cortar. Solo. Solo. Dormir. Dormir. Me gusta. 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 Ayuda. Pollo. 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 Cepillo. 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 Huevo. 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 Correcto. 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 Oreja. 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 Pasar. 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 Negro. 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 Responder. 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 Responder Redondo 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 Estudiante 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 Pollo Pollo Cepillo Cepillo Huevo Huevo Correcto Correcto Oreja Oreja Pasar Pasar Negro 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 Responder Responder Redondo Redondo Estudiante 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 Pedir Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Prestado Dibujo Dibujar 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 Esperanza. Movimiento. 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 Alto. 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 Sediento. 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 Soplo. 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 Enfermera. 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 Puerta. 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 Pierna. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Esperanza. Esperanza. Movimiento. Movimiento. alto. 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 sediento. 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 Soplo. 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 Enfermera. 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 Puerta. Puerta. Sonreír. 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 Delgado. Delgado Sombrero Atrás Ahora Rana 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 Muy 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 Invitación 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 Madre 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 Descanso 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 Sonreír Sonreír Delgado Delgado Sombrero Sombrero Atrás Atrás Ahora Ahora Rana 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 Muy Muy Invitación 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 Madre 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 Descanso Descanso Dedo 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 Enojado 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 Enojado. Camisa. 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 Tía. 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 Pecho. 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 Pedir. 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 Leer. 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 Sueño. 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 Pantalones. 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 Pensar. 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 Dedo. Dedo. Enojado. Enojado. Camisa. Camisa. Tía. Tía. Pecho. Pecho. Pedir. 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 Pantalones. 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 Pensar. Pensar. Amor. 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 Alabanza. 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 Ventoso. 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 Enseñar. 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 Punto. 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 Necesitar. 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 Falda. 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 Decir. 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 Pato. 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 Barato. 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 Amor. Amor. Alabanza. Alabanza. Ventoso. Ventoso. Enseñar. Enseñar. Punto. Punto. Necesitar. Necesitar. Falda. Falda. Decir. 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 Pato. Pato. Parato. Barato. Barato. Ven. 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 Rodilla 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 Cara 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 Silla 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 Azúcar 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 Ambos 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 Ver 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 Sobrina 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 Ir 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 Risa 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 Ven 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 Rodilla Rodilla Cara 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 Silla 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 Azúcar 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 ambos ambos ver ver sobrina sobrina ir ir risa risa entender 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 oso 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 comprar comprar captura 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 perrito 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 cuaderno 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 costoso 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 disfrutar 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 Querer. Querer. Diente. 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 Entender. Entender. Oso. Oso. Comprar. Comprar. Captura. Captura. Perrito. 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 Cuaderno. Cuaderno. Costoso. Costoso. Disfrutar. Disfrutar. Querer. 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 Diente. Diente. Patata. 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 Visitar. 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 OJO VOLLEYBOL 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 PADRE 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 PEZ 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 ABIERTO 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 FEO 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 ESTÓMAGO 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 MOJADO 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 PATATA PATATTA PATATA VISITAR VISITAR Ojo Ojo Voleibol Voleibol Padre Padre Pez Pez Abierto Feo Estómago Estómago Mojado Mojado Detrás 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 Llegar 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 Vaca 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 Caballo 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 Cambiar 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 Antiguo 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 Bicicleta 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 Biccleta Bicicleta Amarillo 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 seguro Juntos 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 Detrás Detrás Llegar Llegar Vaca Vaca Caballo Caballo Cambiar Cambiar Antiguo Antiguo Bicicleta Bicicleta Amarillo Amarillo Seguro Seguro Juntos 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 Juntos